Música Ahorita no, no tengo, alguna vez lo tuve pero ahorita no tengo nada de eso. Costear uno mismo con sus propios medios los gastos. No hay otro, no hay otro. Para muchos venezolanos contar con una póliza de salud en el país es un sueño casi imposible de lograr. Esto debido a los altos costos de los planes y los bajos salarios. No, imposible, imposible, muy costosa. ¿Cómo hace cuando se enferma, se enferma alguno de sus familiares? Bueno, a recurrir a los pocos ahorros que tenemos, no queda de otro. Una familia venezolana de cuatro integrantes necesita cerca de 2.785 dólares al año para poder costear una póliza de vida que les cubra hospitalización, cirugías y maternidad. Si las personas desean incluir servicios funerarios, consultas médicas y estudios especializados, deben cancelar otra cuota especial. No, nadie en este momento con un salario tan bajo aquí en Venezuela puede cubrir una póliza privada. No puedo, porque la universidad me paga igualito el mínimo. ¿Y cómo hace cuando se enferma usted o alguno de sus familias cercanas? Bueno, vengo al médico y me mandan los remedios y tengo que luchar para comprarlo. ¿Qué voy a hacer? Según el análisis seguros de Venezuela realizado por el Gremio de Aseguradoras del país, solo 10% de la población venezolana se encuentra asegurada por su empleador o de forma particular. Cifra que esperan que aumenten por la recuperación económica registrada en los últimos meses. Sí, bueno, colaboran, la familia colabora, va a comprar medicina, pero no contamos con nada, estamos desamparados prácticamente. Eso es difícil, eso está por las nubes, pues. Si la comida está por las nubes, ¿qué será la medicina? Que no la tenemos en estos momentos. Dime, la gente de mayores edad, no tiene para comprar medicina, se mueren, las personas se mueren. Estamos viviendo otra época, estamos viviendo una época, pues, demasiado difícil, pues. La Cámara de Aseguradoras de Venezuela recordó que para 2009 contaban con 1,8 millones de clientes. De esta cifra, 3% eran personas que habían contratado un seguro de vida. Sin embargo, actualmente solo registran 0,2%. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva.